Luis Olavarrieta, saludos desde España. Muy especial, saludos desde Caracas, Venezuela. Al parecer la vuelta de Juan Guaidó a Venezuela ha sido un tanto movida. Le estaban esperando agentes chavistas para darle la bienvenida a violencia, al parecer con la propia connivencia de las autoridades de seguridad del aeropuerto. ¿Ha sido así? Bueno, siempre la entrada de Juan Guaidó al país genera muchísima tensión de lado y lado. Lo de ayer, creo que hubo un gran error en la oposición de anunciar hora y fecha de la llegada de Juan Guaidó. Cuando se notifica con tanta anticipación y esa información se cuela, era normal que estos grupos agresivos, estos grupos que respaldan al régimen de Nicolás Maduro, se organicen. Entonces, lo que trajo era lo que se prevía. Cuando ya tú ves presencia de la Guardia Nacional tratando que uno no llegue a un lugar, ves cómo bloquean accesos, tú sabes muy bien que la situación puede ser muy tensa. Luis, aquí en Europa tenemos la sensación de que la gira de Juan Guaidó ha sido todo un éxito. La han recibido Angela Merkel en Alemania, Boris Johnson en el Reino Unido, Macron en Francia, Donald Trump en Estados Unidos. ¿Cómo se ve esta gira que ha tenido Guaidó desde Venezuela? Mira, es muy positiva. Si bien es cierto que a principios del año pasado, justamente para esta fecha, Juan Guaidó contaba con un respaldo de más del 70% del país, ya finalizando el año 2019, Juan Guaidó entró en picada por las promesas incumplidas o por las expectativas dichas o hechas por la oposición venezolana donde él mismo encabezaba esta línea. ¿Qué quiere decir o qué trajo esta nueva gira que sin duda avalo tu comentario que fue exitosa? Que nuevamente la popularidad y la esperanza de los venezolanos están puestas en estas acciones que Juan Guaidó debe traer y debe anunciar en las próximas horas. Si esto no pasa, volveremos a caer un poco en ese hueco de desesperanza, en ese hueco nuevamente de fraude, porque así se sienten muchos los venezolanos. Juan Guaidó tiene los días contados para saber con qué acciones tomar y que esa molestia colectiva que existe en el país lo respalde de una manera más contundente. ¿Y qué le parece que el presidente español Pedro Sánchez no haya querido recibirle y le haya despreciado? Bueno, eso también se veía venir, era muy claro. Cuando ya empezaron a gestarse un poco tal vez la información sobre la presencia de una figura del régimen en España y él no tenía una respuesta clara siendo la primera autoridad luego del rey, ya sabíamos que allá había algo que no estaba claro. Cuando ya nosotros como periodistas sabíamos que no fue recibido, ya constatábamos un poco una situación que era casi que evidente. ¿Debemos por tanto preocuparnos en España de que nos estemos dejando comer el terreno por los chavistas que son los políticos de Podemos que tenemos aquí? No te entendí mucho la pregunta, ¿me repites, disculpa? Sí, si debemos estar preocupados en España de estarnos dejando comer el terreno por el régimen bolivariano con la presencia de Podemos, estos nuevos políticos chavistas que tenemos aquí en España. Yo creo que todo extremo es malo, sin duda. En Latinoamérica hemos sido como un ejemplo o un mal ejemplo de lo que pueda suscitarse a la larga con este tipo de políticas, ¿ok? Si ya Cuba nos había dado un anuncio, Venezuela siempre lo subestimó y estamos pagando las consecuencias. México ahorita está justamente entrando en esas mareas. Ojalá que se tome o tengan el tiempo suficiente para descifrar un poco cuáles son esas intenciones, ese socialismo disfrazado de dictadura. Entonces, los españoles, por supuesto, tienen como una visión cercana, porque además hablamos el mismo idioma. Venezuela está compuesta en su mayoría por inmigrantes y ese gran número de inmigrantes es de nacionalidad española. No estamos ajenas a lo que ustedes están pasando y ustedes viceversa. Es decir, hay una comunicación y un lazo histórico que nos une. Así que hay que estar bien alerta de este terreno como el socialismo, este grupo izquierdoso que están constantemente nadando hacia el comunismo, pueda presentar sus próximas acciones no solamente en España, sino en todo el hemisferio latinoamericano. Bueno, Luis, solo nos queda preguntar, ¿le tiene usted esperanzas de que la situación en Venezuela pueda resolverse próximamente de algún modo? Mira, yo tengo 38 años y yo he vivido un país en crisis desde hace 20 años. ¿Ok? Yo aprendí a nadar en crisis. Yo soy un tipo muy esperanzador. Yo siempre creo que las cosas van a pasar para mejor y continúo acá, teniendo la posibilidad, otras posibilidades de irme. Inclusive, yo tengo familia española, cercana, mi apellido es Olavarrieta, soy vasco. Y aquí estoy, aquí estoy luchando. Aquí estoy tratando de hacer mi trabajo. Y bueno, estamos como siempre esperanzados de que las cosas puedan generarse para mejor y, por supuesto, Venezuela tome el rumbo que la mayoría quiere. Luis Olavarrieta, periodista venezolano, muchísimas gracias por atender nuestra llamada y un saludo desde España. Un abrazo grande para ustedes. Hasta luego. Buenas noches.